¡Oh, Dios mío! ¡Este lugar está! ¡Este lugar está! Más de un día viendo esta serie que es muy recomendada Dirigida por Hiroaki Matsuyama Y distribuida a nivel mundial por el portal de streaming Netflix Pues muy bien chicos, antes de que me digan ¡Ay, no tengo Netflix! ¡Maldita ponesa! ¿Por qué? Pues muy bien chicos, aquí abajito en la descripción les dejo el link Para que vayan y vean esta historia sin necesidad de tener Netflix Así que no tienen excusa Este minidorama está basado en el manga Sorabu Kakeru Yodaka Convirtiendo a ser así en la adaptación live action de este manga El cual fue escrito e ilustrado por Shiki Kawabata Publicado desde el año 2014 hasta el año 2015 En la revista Sojo Manga Betsatsu Margaret de la editorial Sueisha Ahora hablemos un poquito del manga Antes de que ustedes me regañen y me digan ¡Kamori, no nos hablaste del manga! El manga de Sorabu Kakeru Yodaka Es muy popular dentro de Japón No solamente entre una audiencia joven Sino que también ha captado el interés de los adultos Y es que la autora dentro de la historia Facilita la lectura tanto a niños como a adultos Ella misma dice que la cantidad de caracteres que debe ir dentro Del globo de diálogos Y toda la información dentro del marco No debe ser demasiado Y que realizó esta historia pensando en que fuera fácil de leer Para todas las personas sin importar su edad Ya deben saber que dentro de Japón hay varias maneras de leer Desde kanjis, caracteres y todo ese tipo de cosas Que no pienso enterar en detalle Eso sí que lo dejamos para otro, otro videíto Y les explico más a profundidad En todo caso, mientras la autora realizaba esta historia Pensó en la manera más sencilla Para que el público le fuera más fácil leer Y así enamorarse de este manga El elenco de este drama está encabezado por Miu Tumita Quien es la actriz encargada de interpretar en un inicio a Umine Acompañada de Kaya Kiyohara Quien es la actriz encargada de interpretar a la otra protagonista femenina A Yumi Kojinata Cabe destacar que dentro de la premisa de la historia Que para aquellos que no se la han visto Es el cambio de cuerpos Que tranquilos, no se asusten No es un spoiler super grande que ya les dañe la trama No, al contrario Con eso es un motivo para que sean todos Debido a la premisa de esta historia Pues cada una de las actrices también debe interpretar El rol de su otra compañera Además también se destaca dentro de los roles protagónicos Y esta vez hablamos de los masculinos La participación de dos cantantes y artistas Daiki Shigeoka como Dunpei Kaga Y Tomohiro Kamiyama como Koshiro Mizumoto Pero que hace especiales a estos dos jovencitos Pues muy bien Ellos son integrantes de la boy band Johnny's West Yo con razón decía que se me parecían bastante familiar Sobre todo Kaga Senpai Porque a mi me gustaba esa banda desde que debutaron Sino que le perdí la pista porque en Youtube es muy difícil encontrar sus MVs Y en realidad es muy difícil encontrarlos también en el resto de internet Ahora hablemos de esta banda pues para antojarlos Aparte que pues los protagonistas masculinos de esta historia Pues forman parte de esta banda Y por qué no hablar un poquito de ellos Johnny's West es un grupo de J-Pop conformado por 7 integrantes Pues muy bien se deben estar preguntando qué significa su nombre Este está dividido en dos partes Johnny's significa que ellos pertenecen a la agencia Johnny's Entertainment Y West que en inglés significaría poniente u oeste Debido a que los integrantes de esta agrupación Son originarios de la parte poniente de su país O de la parte oeste de Japón Y para ser más exactos de la región de Kansai Los chicos de Johnny's West fueron formados en el año 2014 Y debutaron con su single Hey Janayka Hey Janayka Hey Janayka Esa canción es muy genial Les dejo el envío aquí abajito en la descripción Para que vayan y la escuchen El ending de esta serie lleva por título a Katsuki Que para aquellas personas que tal vez ya vieron Naruto Deben saber qué significa amanecer Y es interpretado por los chicos de Johnny's West Misma banda de la que forman parte Los dos protagonistas masculinos de esta serie Hablando del ending de esta historia Kaiki Shigeoka Quien interpreta a Shunpei Kaga Dentro de esta historia Dijo que le sorprendió bastante Que el nombre de esta canción sea Akatsuki Que le recuerdo que esto significa amanecer Según él la letra de la canción contiene palabras Que enlazan la trama de esta historia Esto haciéndola parecer como una réplica de la misma Uniendo a ambas obras Tomohiro Kamiyama Quien interpreta a Koshiro Mizumoto Agrega que no solamente la letra de esta canción Vincula y enlaza la historia del drama Sino también a cada uno de los cuatro protagonistas Dentro de este drama Y que la letra de la canción puede ser enfocada En cada uno de los cuatro puntos de vista De cada uno de los protagonistas de este drama El 24 de julio del año 2018 Se realizó la premier de este drama En Japón En el estudio Air de Starrise Tower en Tokio Ya se fueron con toda Su, 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 su Como es común en estos eventos Pues se realizó una conferencia de prensa Junto con los actores Los directores y el staff de producción Pero lo más curioso de esto Es que jugaron a algo llamado El juego de la luna roja Siendo esto también parte de la trama del drama A ver, la dinámica del juego Fue que se dividieran en parejas Y que tenían que hacer un enorme algodón de azúcar Lo más redondo que pudieran El equipo de Kamiyama y Koji Hara Fueran al final los vencedores Ya que hicieron un enorme algodón de azúcar Bien redondito A diferencia del de Shigeoka y Tomita Que pues, a pesar de que era grande Era bastante irregular O sea, no tenía ni forma de círculo Otorgándole a Kamiyama El premio de El derecho de presumir crudamente El mejor diálogo dentro de esta serie Durante esta conferencia de prensa Se le preguntó al director Matsuyama ¿Cuál era su primera impresión acerca de este trabajo? El señor dijo que esto era bastante difícil de decir Si bien la historia comienza con una niña que fue bendecida Pues, con belleza Es popular Todo el mundo la quiere Y todo ese tipo de cositas Y que alguien más viene y le arrebata todo esto Según el director El objetivo de esta historia No es señalar cuál es la apariencia Que es más hermosa y es la correcta Más bien, según él Es una historia acerca de los humanos Dentro de la sociedad Con el deseo de aprobar y encajar dentro de esta Para poder sobrevivir Cuando se le preguntó a Kamiyama Acerca de su impresión de su papel Dentro de esta historia Él dijo que fue un rotundo giro de 180 grados Ya que su anterior papel Dentro del drama Blazing Transfer Students Reborn El cual también lo pueden encontrar En la misma plataforma de streaming Era totalmente opuesto A lo que tenía que interpretar Dentro de este drama Ya que, pues, su antiguo papel Era, pues, un chico dulce Tímido Asustadizo Y, pues, este es súper popular Muy apuesto Excelente en deportes Y todo ese tipo de cosas Hecho que le pareció Bastante divertido de hacer El actor también afirma Que nunca Pero nunca, 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 nunca Nunca Había interpretado Un papel de un personaje Tan sombrío Hasta el momento Cosa que lo llevó A desafiar la paciencia En varias ocasiones Tanto el director Como el libretista Con sus consultas Acerca de su personaje Y es que Él afirma Que este rol Fue un desafío para él Y, pues, lo quería hacer También que quería Que llamara la atención De todas aquellas personas Que vieran Este mini drama Shigaoka Dice que su personaje Por otro lado Es súper sensual Suculento Sexy Y bastante heterosexual Así que, mis queridas Fuyoshi Si en algún momento Llegan a una chipia De esta pareja Pues no Dice que su personaje Es muy, muy, muy Pero muy, 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 muy Y heterosexual Un chico que está en la moda Y que también es popular Que es bastante similar a él Honestamente Leyó el guión En un principio Y pensó Wow No puedo hacer esto Por tanto tiempo Así que Parte de su inspiración Fue En pensar En que su personaje Siempre va a estar tratando De salvar a Yumi Dentro de esta historia Gracias a que la distribución Iba a ser simultánea Con Japón Alrededor de todo el mundo Por el portal de streaming Netflix Pues Ellos estaban bastante nerviosos Por este hecho Y que en ese momento Querían saber Las reacciones Del público De diferentes partes del mundo Hacia sus personajes Muy fácil Haga senpai I love you Eres el mejor Y Utumita Quien es la encargada De interpretar a Umi Tuvo que subir 15 kilos Para interpretar este papel Las actrices Y protagonistas femeninas De esta historia Fueron bastante elogiadas Tanto por el público Como por la crítica Al interpretar A ambos personajes Dentro de esta historia Debido al intercambio De cuerpos Que hay dentro De esta historia Pues las protagonistas femeninas Debieron interpretar Dos roles En un solo cuerpo La crítica Dice que Tomita Y Kiyohara Tienen ese poder Persuasivo Para convencer Al público Y aquellas personas Que vean este mini drama Que sin duda Son la misma persona A pesar de que Su apariencia Pueda llegar a ser diferente Y que actuaron Maravillosamente Según la actriz Kiyohara El rodaje Fue bastante Pero bastante Divertido Ya que podía Entrar Y enfatizar Con su personaje Original A Umi En este caso Aunque este Lo hubiera reflejado En su compañera Pero A pesar de que Fue divertida Las grabaciones De este mini drama Kiyohara También afirma Que en un punto Llegó a entrar En conflicto Por la razón De interpretar A los papeles Y que en cierto punto No sabía Con quien simpatizar Y que llegó A no sentir nada Sin embargo A medida que fue avanzando Toda esta historia Y fue conociendo Más esto a fondo Pues al final Simpatizó Con a Umi Su personaje Original Que tiene que interpretar Y Gaoka Por otro lado Estaba bastante Preocupado De protagonizar Esta serie Debido a que El anterior Pues tuvo bastante Compañía Con sus compañeros De banda Ya que en ese drama Protagonizan Los siete miembros De Johnny's West Y pues Él se decía A sí mismo Ay Dios Sería bueno Tener a alguien De mi parte Una persona En la que yo Pudiera confiar Y pues Se le hizo el milagrito Porque su compañero De banda También protagonizó Esta serie Parte de las grabaciones De este drama Se realizaron Durante los meses De febrero Y marzo Cosa que por ahí Todavía hace Demasiado Pero demasiado Frío Los protagonistas Dijeron que las escenas En el exterior Fueron bastante Duras Y que abusaron Mucho Pero mucho 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 De los parches De calor Y de esas Amualitas Que hay en Japón Que son calienticas También Que abusaban tanto Que les quitaban El calor A esa pobre almohada Y siguiente Y estas fueron Las 20 más Un cosas Que no sabías De el patito feo Que surcó los cielos Pregunta del día Si pudieras cambiar Por un día De cuerpo Con alguien más No importa Si es conocido O famoso Con quien quieras Con quien lo harías Y agreguémosle un bonus Como para que sea así Como más fantasioso Pues si es cantante Por ejemplo Que tú también tengas Esa habilidad De cantar Bien Si hablas En otro idioma Pues que tú también Sepas hablar ese idioma Para que así sea Un poquito más fácil Y no que cambies De cuerpo Y de otro país Y después No sabes hablar Ese idioma Y entonces pues Todo es como Mucha confusión Y no vas a disfrutar mucho No, la idea es que disfruten Durante 24 horas En el cuerpo De alguien más Entonces Déjenme saber Aquí abajito Su respuesta Si me preguntan a mí Con todas esas opciones Yo creo que Algún ídol Así Eso sí Aprovecharía Y me seguiría Mi cuenta Mi cuenta verdadera De Instagram Para después Cuando vuelva a mi cuerpo Presumir Déjenme saber Su respuesta Aquí abajito En los comentarios Y también Déjenme saber Qué harían Durante todas Esas 24 horas Y también Aprovechen Para dejarme Aquí abajito Qué dramas Les gustaría Que hablara En un próximo Episodio Y ya saben Qué hacer Dejar su suculento Like Suscribirse En este canal Si son nuevos Y activar La sexy Campanita Para que les llegue Una suculenta Notificación Cada vez que yo Suba un nuevo Video Y no se pierdan Nada del contenido Del canal Compartir este video En todas sus redes Sociales Hacer mucho Spam Y seguidme También en las mías Que eso también Ayuda bastante Ya saben En Facebook Me encuentran Como CamuyTV En Twitter Instagram Y TikTok Me van a encontrar Como Y allá nos vemos También para que nos Digamos lo mucho Que nos amamos Y eso fue todo Por el día de hoy Espero que tengan Mis razones Para eso Y nos vemos En un próximo video Bye